... Nunca vamos a ser millonarios, ni sales del ladrillo, ni héroes deportivos, ni estrellas de cine o rock and roll. Pero sí podríamos aspirar a que nuestras mañanas no tuvieran amo. No merece la pena seguir alimentando esta ficción, el ocaso de la clase media, la democracia de mentirijillas, el espectáculo constante con que falsifican la vida. Poseer es ser poseído, decía Dishan, el gran respirador, que como Juan El Camas, estaba orgulloso de no haber trabajado nunca, porque trabajar cansa, es un problema que hace que el vivir sea un trabajo. Hay que tomarse en serio el oficio de vivir y tratar de sortear el problema del trabajo, del robo que es todo trabajo asalariado, de la muerte de la vida que esconde esa transacción. Y no deja de ser curioso que esa experiencia, que es común a casi todos los seres humanos, apenas haya dejado rastros en la poesía, que siga siendo un dolor del que nadie habla. Atrevámonos a vivir, atrevámonos a ser felices, conspiremos, ocupemos, autogestionemos nuestra vida, escribamos poesía para ella. Todo está aún por imaginar y no hay libros de instrucciones para poder imaginarlo. Es el momento de la dimisión, el anonimato, la dispersión, la huelga humana. Busquemos los rastros de Carmín, las miguitas de pan, la isla tortuga. ¿Qué hermoso será volver allí a dormir sin tormentos, sin preguntas, sin dilemas, completos en la felicidad del que sabe que no se ha equivocado? Desaparezcamos en el desierto de Abisinia, entre los camellos astrianos del Valle de Nubra o donde se pierden las vías de un tren camino de San Miguel de Allende. Digamos la sagrada sílaba que contiene la vida. Digámonos radical y democráticamente. Dice, empecemos a decir no al tiempo de la muerte. Pongámonos del lado de la apropiación, la deriva, la constelación, la inversión, la desmaterialización, la desplazión del yo en la que tal vez aparezca algo realmente interesante. Imaginémoslo cuanto antes, porque pronto, tal vez, no quede nadie para imaginar, para entender este dolor, amanecer sin amo. Quédate en mi corazón. Pongámonos del Valle de Nubra